En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo utilizar el programa de Nintendon en una consola de Nintendo Wii. No obstante, este proceso también será recreado tanto en la consola de Nintendo Wii Mini como en la Virtual Wii. Así pues, cada consola tendrá su proceso y sus archivos independientes. No obstante, aquí solamente nos vamos a ceñir en la consola de Nintendo Wii normal. Así pues, para aquellas personas que no sepan o desconozcan qué es esto del Nintendon, básicamente es un programa para lanzar juegos de Nintendo GameCube. No obstante, para la jugabilidad dentro del programa precisaremos de un mando genérico o no de Nintendo GameCube. Ya sea con puerto USB como el que vamos a utilizar, tanto en Virtual Wii como en la Wii Mini, o ya sea su puerto original, el circular. Así pues, el primer paso que debéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En esta ocasión es un paquete WinRAR llamado Nintendon Wii. Así pues, si por lo que fuese la versión de este programa se actualiza con el tiempo, abajo en el comentario fijado también tendréis acceso a la última versión del programa. A continuación tendremos que introducir en nuestro ordenador la tarjeta SD o en su defecto el USB que vayamos a utilizar en nuestra consola. En la raíz del dispositivo que utilicemos tendremos que incluir los archivos del paquete WinRAR. Así pues, seleccionaremos todas y cada una de las carpetas y las transferiremos al nuestro dispositivo. Si por lo que sea nos pide que reemplacemos archivos, le daremos que sí. Esto no va a generar que se vayan a corromper los archivos, ni que se nos vayan a borrar los que ya tuviéramos, ¿de acuerdo? Simplemente se acoplan los unos a los otros. Finalizada ya la transferencia, únicamente nos faltará la inclusión de los juegos. Para la inclusión de los juegos dentro de nuestro dispositivo, de igual manera que hacíamos con los juegos de Wii mediante el programa de Wii Converter, en esta ocasión, para los juegos de Nintendo Q, utilizaremos el programa DML. Este programa, por supuesto, también estará en el mismo link. Así pues, abriremos el paquete WinRAR y sacaremos la carpeta DML Converter al escritorio. Una vez tengamos la carpeta DML Converter en el escritorio, nos faltará lo más principal y es el juego .iso. En mi caso he cogido el Pokémon Coliseum y, aunque mi ordenador tenga relacionado la extensión .iso al programa del WinRAR, en vuestro ordenador lo más seguro que no, ya sea que os salga otro icono o os salga en blanco. Sea como sea, tenemos que tener un archivo de juego GameCube. Ya teniendo el juego, simplemente abriremos la carpeta DML y en la aplicación DML Converter la ejecutaremos. Una vez abierto el programa, no tenemos que configurar nada, ¿de acuerdo? Y mucho menos esta opción de formatear unidad, porque entonces os podéis quedar sin cosas importantes. Tendremos que ir a seleccionar el archivo. En este caso, el Pokémon Coliseum. Y, una vez hayamos seleccionado el juego que queramos, simplemente le vamos a dar a extraer aquí. Y tendremos que esperar a que el proceso de conversión o de inclusión se ejecute. No obstante, he de aclararos que cuanto más pese el juego, más tardará el proceso de grabación. ¿De acuerdo? Así pues, tenemos que ser pacientes. Finalizado el proceso, simplemente el CMD se cerrará automáticamente. Y como podemos comprobar que nuestro juego está dentro de la tarjeta o el USB, pues simplemente acudiremos a la carpeta Gain. Y aquí se habrá creado una carpeta asociativa al juego. En este caso, es el juego de Pokémon Coliseum. Ya con el juego incluido y el resto de carpetas, podremos acudir a nuestra querida consola. Una vez en la consola y habiendo introducido tanto la SD o el USB que vayamos a utilizar junto con las carpetas y los juegos, tendremos que acudir al Homebrew Channel. Una vez dentro del Homebrew Channel, os aparecerán cada uno de los Homebrews que hayáis incluido en la carpeta AppS. Yo os he metido tres, tanto el USB, el WaterGX, el Nintendon y el Yamma. Así pues, vamos a ejecutar primeramente el Yamma. Este paso es simplemente para generar un acceso directo en el Home de nuestro programa Nintendon. Así pues, si no queréis el acceso directo, os podéis saltar este paso. Así pues, una vez dentro del Yamma, seleccionaremos la unidad, le daremos al botón A, buscaremos la ruta de los Watt y aquí tendremos que seleccionar el de Nintendon.Watt. Le daremos a instalar y esperaremos. Finalizada la instalación, simplemente pulsaremos cualquier botón y le daremos al botón Home para con ello regresar al menú del Homebrew Channel. Una vez aquí, si salimos al menú del sistema, tendremos el acceso directo a Nintendon dentro del Home. Así pues, si ahora mismo me voy a la siguiente página, podremos comprobar cómo tenemos el acceso directo. Aquí simplemente le daremos a comenzar y el programa de Nintendon deberá de ejecutarse. No obstante, antes de cargarlo y demás, ahora mismo yo elegiría USB, elegiría el juego de Pokémon, Coliseum y demás. No obstante, vamos a ir hacia atrás porque también os quiero enseñar cómo se podría ejecutar el juego dentro del programa de USB Loa de GX. Así pues, dentro del Homebrew Channel, acudiremos al USB Loa de GX y aquí os deben de aparecer todos y cada uno de los juegos que tengáis dentro de los dispositivos. Y ahí nos aparecería. En esta ocasión, no hemos descargado la carátula. Así pues, le vamos a dar al botón 1 de nuestro mando. Vemos que todo está seleccionado y le daremos a aceptar. Nos dirá que faltan archivos y empezará la conexión red. Si por lo que sea, se quede chepillado, pues apagamos la consola y volvemos a intentarlo. Finalizadas las descargas, el mismo programa nos informa de ello, con lo cual simplemente le daremos a aceptar. Ya tendremos nuestra carátula del juego. No obstante, antes de comenzar el juego, os recuerdo que tenéis que conectar en la consola un mando de Nintendo GameCube, ya sea de puerto USB o de puerto redondo. Y aquí estaríamos, chicos. Ya podremos jugar en esta ocasión al Pokémon Coliseum, pero podremos jugar a todos y cada uno de los juegos de Nintendo GameCube. Dentro del programa de Nintendo GameCube, ya sea en la consola Wii, en la consola Wii Mini o en la consola Virtual Wii, tendremos acceso a varias opciones. La primera y más básica de ella, elegir dónde vamos a cargar los juegos, ya sea en la SD o en el USB. Aquí aparecerían todos y cada uno de los juegos que podemos ejecutar, pero si os dais cuenta, aquí arriba lo voy a utilizar con el ratón del ordenador, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que si pulsamos el botón B, podremos elegir ciertas opciones. Así pues, vamos a hacer que aparezcan esas opciones. Por ejemplo, la de poner trucos, ajustar la pantalla, etc. Pero la que más nos va a interesar es la llamada Memory Card Emulator. Actualmente está en off y es por ese motivo por el cual el juego, una vez he arrancado, me ha dicho que no ha detectado ninguna memoria, con lo cual voy a empezar partida desde cero y sin la posibilidad de guardar. Así pues, le tendré que dar, en lugar de off, lo tendré que poner en on, simplemente con el botón A. ¿Veis que abajo me ha detectado Memory Card con 251 bloques? Esto hay que dejarlo en off y esto hay que dejarlo en off. Con esto, chicos, ya tendremos la Memory Card simulada o emulada en nuestros juegos. Simplemente le daremos al botón del Home. Aquí simplemente elegimos el dispositivo donde tenemos los juegos. En mi caso era el Pokémon Coliseum. Y ahora sí, al cargar el juego, me va a tener que detectar que hay tarjeta de memoria. Y ahora de nuevo, en la pantalla de carga, si yo le doy al botón Start, me dice que no contiene datos, pero al menos sí me la está reconociendo. Así pues, ¿quieres crear un archivo? Claro que quiero crear un archivo. Ahora sí, podré jugar con la posibilidad de volver a cargar mi partida. Y por mi parte nada más, chicos. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que el onio, siempre podéis dejármelo en los comentarios. Y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la WIDE a vuestra disposición. ¡Suscríbete al canal!